Se quebró la jarra Por eso que bailan a llave Allá pueden bailar Allá se lo llevaron ya Allá lo llevan 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 Quiéname la oye Es dele Ah, mi papá Dele, dele, dele Ya la vamos a seguir La que han pagado Por mi casa me dejaron la jarra Quiénemela Lo pagué dos pero es lo bueno Esta estafa Un palacio Allá lo llevan que no van a tocar por los borrachos